Durante el primer trimestre del año ocurrió un vertiginoso incremento del ingreso al país de migrantes que alcanzaron las 31.492 personas, de las cuales más del 10% son menores de edad y muchos de ellos sin ser acompañados. El Instituto Nacional de Migración precisó que entre el 1 de enero y el 21 de marzo se identificó el ingreso de 31.492 personas extranjeras que no contaban con documentos para acreditar su estancia en México. La información se dio a conocer horas después del encuentro que sostuvieron el martes autoridades estadounidenses y mexicanas para abordar la compleja situación que se enfrenta en la frontera que comparten ambos países debido a la masiva afluencia de migrantes sin autorización. La cifra de migrantes sin documentos supera en 17.8% el registro del mismo periodo del año pasado, que fue de 26.713 personas, así lo indicó el Instituto Nacional de Migración en un comunicado. Del total de estos migrantes, la mayoría son de Honduras, con 17.598 personas, seguidos de Guatemala con 9.422 y El Salvador con 2.348 personas. Las autoridades mexicanas identificaron que entre el grupo de migrantes sin autorización hay por lo menos 3.438 menores de edad, de los cuales 1.297 ingresaron sin acompañantes y quedaron bajo la tutela del sistema de desarrollo integral de la familia del estado, donde fueron ubicados. Y es que te cuento, el día de ayer unos 300 migrantes centroamericanos se amotinaron en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, esto en la ciudad de Tuscla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas en el sureste de México. Los inconformes se manifestaron al interior de las oficinas del Instituto Nacional de Migración y demandaron la presencia de autoridades y de medios de comunicación. Se quejaron por la falta de atención médica, agua, mantenimiento de las instalaciones y un supuesto caso de COVID-19, además exigieron a las autoridades un mejor trato, comida, mejores condiciones para dormir y sobre todo que no sean regresados a sus lugares de origen. La protesta de los migrantes duró más de una hora y al no cumplirse sus demandas, comenzaron a gritar, golpear puertas y derribar las vallas metálicas de seguridad, demostrando una vez más que las personas migrantes realmente ocurren a la agresividad al no cumplir sus exigencias. Pero bueno, déjame saber lo que tú piensas en la caja de los comentarios. ¿Acaso no creen que con la misma intensidad que exigen en México deberían de exigir en sus países y de la misma manera que gritan, azotan las puertas y derriban las vallas metálicas, también deberían hacer lo mismo en sus países y exigir que sean sus países quienes le den la ayuda necesaria? Pero bueno, ¿tú qué opinas? Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios y nos vemos hasta la próxima. Gracias.